¡DRAGO! De toda la actualización en sí, he estado leyendo sus comentarios, muchos de ustedes están desacuerdo con algunas modificaciones que se han hecho a lo largo del juego O bueno, más que nada en esta actualización porque hay un huevo de cambios Entonces, vamos a verla detalladamente y vemos dependiendo del tiempo si les propongo hacer algo nuevo Así que pues bueno, yo diría que vamos a ir comenzando Recordar pues que esta es una beta anticipada al juego Puede ser que todo lo que ven aquí quede oficialmente o puede ser que algunas cosas sean cambiadas Entonces, después de que vean este video, dejen en los comentarios que les parece Puede ser que de alguna manera, si hay algún cambio que a varios no les gusta o no les parece Puede ser, puede ser, tan solo puede ser que puede existir algún tipo de cambio Entonces, sin más dilatación, vamos a comenzar Y pues la verdad, muchas gracias de Mabu por regalarme 24 mil de energía, 100 millones de oro, 50 mil cristales Un VIP 19 Increíble, ojalá, ojalá esta fuera mi cuenta de verdad No es mi cuenta de verdad Pero bueno, ahora sí Vamos a comenzar Vamos viendo rápidamente cuáles fueron los nuevos aditamentos en esta actualización Tenemos dos nuevos personajes Que tenemos a Maestro Espadachín Y tenemos a Aero Que la verdad no tengo ni idea de dónde se lo sacaron Pero son nuevos personajes Vamos a Doctor Voodoo Que también se me había pasado Doctor Voodoo, nuevo personaje Entonces vamos comenzando por el tema de los personajes Vamos a ver cómo se obtiene cada personaje Porque la verdad es que no tengo ni la menor idea Ok, tenemos en personajes exclusivos A... ¿Cómo se llama esta? Aero Es personaje premium Entonces espero mucho de esta morra La verdad no tengo ni idea de qué vaya a ser Lane Link Que parece ser un personaje totalmente coreano Totalmente nuevo en Marvel Future Fight Lane Link es totalmente de paga Y estoy viendo que el Doctor Voodoo y el Maestro Espadachín Son totalmente gratuitas Entonces posiblemente se puedan conseguir con algún tipo de selector Vamos comenzando por el tema de los personajes Vamos viendo que tenemos Tenemos a Doctor Voodoo Parece ser que es tipo héroe Es superhéroe Clase universal Tenemos mando Reducción de la recargabilidad cooperativa Y aumento del daño de energía La verdad es que tiene un ataque un poco bajo Para ser un nivel 70 Tampoco sé si están equipados Estoy viendo que no están nada equipados Tenemos el equipo en más 20 O sea no tiene ni siquiera el equipo en 25 Le podemos poner Urus Vamos a ver el tema de las habilidades Tenemos el Tier 2 Que es Grito de Alma Probabilidad de activación Cuando se usa la habilidad de erupción mágica de alma Se aplica a ti 90% de probabilidad de ser inmune El daño de fuego Vaya El daño de la habilidad aumenta Y la adicional Ok el Tier 2 La verdad se escucha bastante pedorrín Tenemos aparición de invocación Convoca una ilusión Que tiene el 100% De las características del invocador Esto está bastante bien Me huela que le podemos poner un CTP De trascendencia El azul creo que se llama así Y le va a quedar bastante bien Raño Voodoo Reduce todas las velocidades No es muy bueno Desplázate con el panel Ok Explosión Calaverica Reducción del 6% De todas las defensas acumulables Eso es muy bueno Ignora inmunidad Eso quiere decir que también A los jefes mundiales Les podemos reducir las defensas Inflige 30% De daño de veneno Está muy extraño este personaje Tenemos Ritual Voodoo Probabilidad de activación 90% De probabilidad Al activarse Al atacar a un enemigo Con el efecto veneno Reducción de todos los ataques Y recuperación Ok Si tenemos envenenado A los enemigos Le reducimos todos los ataques Eso está interesante Creo que es la primera vez Que vemos algo así Tenemos erupción mágica De almas Control mental Bien 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 Control mental por 5 segundos Nos da todos los ataques Todas las defensas Todas las velocidades E invencible Oye esta habilidad El invencible igual Se lo hubieran puesto Otra habilidad Digo Ya tienes control mental De nada te sirve Ser invencible Pero bueno Tiene invencible Y tenemos Llamada espiritual Reducción de todas las defensas Acumulables Y también afecta A los jefes mundiales Inflige daño de veneno Y 40% De probabilidad De esquivar el ataque Y tenemos El liderazgo El efecto De todas las mermas Mavro por favor Dejen de poner Este liderazgo No es nada bueno Tenemos Tipo puesto 0 No tenemos Ningún tipo de Uru Ni tenemos obelisco Es meramente El daño del personaje Yo creo que igual Les meto una pausa Y los equipo bien Para luego Podernos probar Ok Vámonos al siguiente Personaje Que es el maestro Espadachín Miren este tenía Uy Este personaje Tenía 16 mil De energía Y este tiene 14 mil O sea está todavía Más bajo el ataque físico Entonces vamos a ver Es superhéroe Varón Clase combate Aumenta el daño Crítico En 15% Y aumenta La probabilidad De crítico En más 3% Aumento El 4% De la clase Super villanos Está bastante bien Recuerden que son Personajes sin nada Meramente los subieron A nivel 70 Tenemos el equipo En más 20 Como debe de ser Tenemos todas las habilidades Vamos a ver El tier 2 Se aplica a ti 50% De probabilidad De perforar Con el efecto Barrera escudo Barrera o escudo Super armadura Ok No tiene No perfora inmunidades Solamente barreras O escudos Ahí Espero que esté mal traducido Le hubiera faltado inmunidad Y este Invencible Nos da super armadura Está bien El daño de la habilidad Aumenta y la adicional También Latigazo en cadena Aturdimiento Y desangrado Y elimina elasticidad Está bien Tajo profundo Inflique 15% De daño de desangrado En la misma elasticidad Ok Primer golpe de hoja Aturdimiento a los enemigos Inmunidad Todo el daño Por 4 segundos Nos da todos los ataques Todas las defensas Todas las velocidades La habilidad número 3 Está bastante bien Tenemos la pasiva Aumenta todos los ataques En 22% Todas las velocidades Crítico Y eliminar incapacitación Con una probabilidad De activación Al atacar Ok Está bien Entre más ataques Te puede activar La pasiva Está bastante interesante Danza de espada Serpenteante Se aplica enemigo Reducción del 3% De todas las defensas También aplica A los jefes mundiales Daño de desangrado Elimina elasticidad Y tenemos ruptura Terrenal de fucsie Nos da invencible Por 5 segundos Y tenemos cuerpo fuerte Aumenta todas las defensas Igual Tenemos puesto tipo 1 Tenemos nada aquí Nada por allá Y sin uniforme Porque este no tiene Vámonos por el último Personaje nuevo Totalmente añadido Tenemos aero Personaje premium 16.065 Ataca de energía Y Doctor Voodoo ¿Cuánto tiene? 16.000 Tiene un poquito más de daño Esta morrita Entonces pues bueno Tenemos por aquí Superhéroe Clase velocista Aumenta la velocidad De movimiento Y aumenta el daño De la clase Super villano Están ahí Los otros agentes Estrellas Sacando cositas Tenemos por aquí El equipo El más 20 Como debe de ser Vamos a ver Las habilidades El tier 2 Maestro de viento El daño de la habilidad Aumenta y la adiciona Pero que se esto Y mejora el efecto De la habilidad Wings of wind A ver este tier 2 Que Es el personaje de paga Y no hace nada El tier 2 O sea Encanta la habilidad De alas del viento Pero no lo tenemos En tier 1 Como para saber Que es lo que le cambia Tenemos aquí Torbellino Aturdimiento Y atadura Tenemos la habilidad Número 2 Que se llama Aplazamiento eólico Aturdimiento Protección de impactos Otro personaje premium Con protección de impactos Pero que es esto Que es esto Por favor Dejen de darle Protección de impactos A los personajes de paga Esto no me gusta Tenemos viento huracanado Fractura reducción de velocidad Reducción de defensas También para jefes mundiales Y aturdimiento A nosotros nos da Acumular el daño auténtico Ok Acumulamos el daño Y Aumento de todos los ataques Por cada 1% de daño acumulado Bla 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 Ok Esta simplemente acumula el daño La habilidad número 6 Tenemos la pasiva Las del viento No perdón La habilidad número 3 Probabilidad de activación Cuando te impactan Con una probabilidad Del 50% Te da el 75% De esquiva Y te protege De un impacto Entonces Esta se va a estar activando Cuando usemos La habilidad número 3 Nos pegan Y nos da esquiva Y nos da una protección Que bueno Nos sirve para seguir absorbiendo daño Tenemos bomba de viento Incapacitación Elimina el potenciador activo del objetivo Silencio y aturdimiento Y tornado letal Que da aturdimiento Tardura Reducción de todas las defensas También para jefes mundiales También para jefes mundiales Silencio Y a nosotros Nos da super armadura Invencible Y aumento en todos los ataques Viento brusco De liderazgo Todas las velocidades Claro que si Personajes de velocidad No puede faltar Con aumento De todas las velocidades Y por eso No tenemos nada Entonces Lo que vamos a hacer Es revisar las habilidades Una vez que revisemos Las habilidades Les doy un corte Los equipo Y una vez que los tenga Equipados Los probamos Yo que se En la misión de Odin O algo así Pero bueno Vamos a comenzar Con Aero El personaje premium El personaje que realmente Creo que yo Debería ser el mejor De los 3 A ver La habilidad número 1 No tiene I-Frame Esa para jefe mundial No nos sirve de nada Porque ni siquiera Nos da ningún potenciador Ni nada La número 2 Es la que nos da La protección de impactos Protección de impactos Es super armadura ¿Nos podemos mover? No No nos podemos mover Y es muy larga La habilidad No me terminó de gustar La número 3 Es la que absorbe el daño A ver A ver ¿Cómo le vas a dar Absorber el daño Si tienes I-Frame En media habilidad? A ver En teoría Si absorbes el daño Es para Que te puedan pegar Porque no es No es incremento El daño Conforme atacas Es acumula el daño O sea Te pegan Y tu acumulas el daño Pero con media habilidad De I-Frame Y no la puedes Ni cancelar Entonces Ok La habilidad número 4 Tiene I-Frame Toda Casi toda Ok Esa está mejor Me gustó Y la habilidad Número 5 Tiene animación Esa es la que tiene Probabilidad De esquivar el ataque ¿No? O sea Esta no tiene I-Frame Ni nada Simplemente es Este Sales volando Ok No sé Tendríamos que probarla Para poderles decir Si me gusta O no me gusta Pero bueno De momento Dos habilidades Dos habilidades Que no tienen Congruencia Para mi Que es esta Que no te puedas Mover Y esta que tenga I-Frame Y no la puedas cancelar Y seguir atacando Entonces No sé No sé No estoy de todo Conforme con esta morra Ya luego la probaremos Mejor Vamos a cambiar Vámonos por el espadachín Que al parecer Es el más débil De los tres En tema de ataque Sin ningún tipo De mejora La habilidad número uno Tampoco tiene Absolutamente nada Y es Completamente Esto para jefes mundiales Es horrible Incluso para las misiones De Odín Van a ver que esto Va a ser horrible La habilidad número dos Eh Bueno Se puede cancelar De esas no hay tanto No hay tanto No hay tanta queja La habilidad número tres Ok Esta es la que nos da Invencible Nos da Inmunidad Todo el año Entonces pues Podemos utilizar esta Y luego cancelarla Ok Se puede Es válido La habilidad número cuatro Tiene iframe Esta habilidad Para que vean Si está chida Esta habilidad Si está chida La neta Esta si me gustó Te potencias Y luego usas La habilidad número cuatro Me gusta que esquiven Tanto los golpes Del mapa Y cuando cae Utilizas la habilidad Número dos Uh No tiene iframe ¿Verdad? La habilidad número dos No Esta no es buena combinación Y luego la número cinco Nos da invencible ¿No? Nos da inmunidad Invencible Nos da algo de eso ¿Se puede cancelar? No se puede cancelar Ah no se puede cancelar Creo A ver Esta si se puede cancelar Ok Eso está bien Que se puede cancelar Entonces podríamos utilizar La habilidad número cinco Luego la número tres Y luego la número cuatro Puede ser Puede ser una secuencia No sé de qué tan válida Vaya a ser Ya luego la probaremos Más adelante Y por último El doctor voodoo Vamos a ver De qué se cose La habilidad número uno Está interesante Porque tira una invocación Cospusters ¿Qué es esa chingadera De invocación tan fea? Güey A ver La podemos cancelar Se puede cancelar Ok Se puede cancelar ¿Qué es esto? Convoca ilusiones Oye Esto está bien O sea Tira la invocación Y luego la cancelas Y te puedes estar moviendo Tirando un rayo Ok Eso está bien La habilidad número tres La habilidad número tres Está interesante Vean lo que hace I-Frame 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 Y luego Puedes utilizar otra habilidad Para protegerte Eso está bien Se puede cancelar ¿Qué pasa si la cancelo? Ok Si la cancelas No se corta la habilidad Sigues tirando calaveritas Este personaje De momento En tema de jugabilidad Es el que más me ha gustado No sé qué opinen ustedes Con lo que han visto La habilidad número cuatro ¿Se puede cancelar? No sé A ver No No se puede cancelar Pero vamos a verla completa La habilidad número cuatro Se aparece mucho La de varón mordo Nos quedamos sin I-Frame Qué raro Que no la podamos cancelar No la podemos cancelar La número cinco Bueno Esto sí me dejó Algo extraña Extrañamente patidifuso Esa La cinco Sí se puede cancelar Lo cual Pues bueno Está bien Se puede cancelar la cinco No me voy a quejar Pero tenemos que esperar Que la habilidad número cuatro Termine Para que nos dé La potencia Vean Aquí Todos los Están Ok De momento Realmente El que más me ha gustado Es el Doctor Voodoo Yo lo dejo ahí Entonces El video se me está haciendo Extensamente Totalmente largo Déjenme los equipo Y los probamos rápido Ok Ya después de Un ratote 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 Ya equipé los personajes De la mejor manera que pude Solamente que en este caso Vamos a hacer algo diferente Todos vamos a utilizar El mismo CTP Los cristales nos sobran Entonces Todos los personajes Van a usar un CTP de energía A ver qué tal funcionan Entonces Pues ahora sí Ha llegado el momento Vamos a A probarlos Y a ver qué tal están De todas formas Les voy a enseñar De qué manera Los dejé equipados Se acuerdan que estaba en 16000 Subió en 18 No le puse Urus Porque la verdad es que No tenemos materiales Para mejorar Más allá los personajes Es una lástima Tenemos las habilidades El más 6 La mejora de tipo Esta se la podemos mejorar Digo Los materiales no son míos No sé qué pasa Si yo le mejoro las cosas De todos modos No sé ni siquiera De quién es esta cuenta Tenemos fuerza de Hulk Cabriado No tenemos el obelisco Porque todos vamos Utilizar el mismo Tenemos por aquí Este Subió a 17000 Es lo mismo No puedo mejorarle Más allá de muchas cosas Este por ejemplo Vamos a ver si lo podemos mejorar Este sí podemos Seguirlo mejorando Ahí estamos Hasta aquí llegamos Subió algo No sé si subió algo Tenemos por aquí Fuerza de Hulk Cabriado Y tenemos el PC De energía Y por último Tenemos aero Subió también De 18000 Tenemos por aquí Ten 20 El equipo Así ya está La mejora en puesto 4 Y turbo No tenemos obelisco De nada Entonces pues bueno Vamos a probar A los personajes Y a ver qué tal Nos parece Ok Ya estamos aquí Vamos a comenzar Con este personaje Que no me acuerdo Cómo se llama Espadachín de mis nalgas Algo así se llama Que sepan Que esta es la primera parte Donde vamos a probar Solamente A esos 3 personajes La segunda parte De la review De la actualización Se va a subir Después de que vieran esta Y todos le dejen Un gran like Si no le dejan Un gran like No publico los uniformes Entonces pues bueno Lo más seguro Es que vaya Y vuelva a hacer La review De los personajes De una equipación Diferente Porque obviamente Bueno Al menos estos personajes Están bien Los personajes Si no creo Volverles a hacer review Así tal cual Como están Están bien Los personajes No creo hacerle review A lo que si Creo hacerle review Va a ser a los uniformes Luego van a saber El por qué Pero bueno Llegó contra Odín La verdad Mira Yo no esperaba mucho Este personaje Y pues al menos El nivel 70 Tiene buen daño Tenemos un CTP De energía Como bien saben La habilidad número 4 Como les dije Iba a ser muy buena Y lo cual Parece ser que si Está chida Me gusta que el juego Automático Si está utilizando Todas las habilidades Del personaje Y oye 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 Si hace buen daño No sé si es por los cromos Porque ahorita les voy a enseñar Que cromos tenemos En esta cuenta O por el CTP Pero vaya Que buen daño Está haciendo Fuera de broma Está haciendo muy buen daño El personaje Se pasó a Odín En un minuto con uno Bastante buen tiempo A decir verdad Ok Llegamos contratarnos Y también no sé Si por ejemplo Si vieron De algún otro youtuber Que tenga acceso anticipado A la beta Y les va a enseñar Cosas diferentes O mejores equipaciones No sé si es que yo Tengo mala suerte Y me tocó Una cuenta Que de verdad No tiene absolutamente Nada de materiales Para mejorar O yo no sé La verdad Hasta para eso Voy a tener mala suerte Pero bueno La verdad El daño del personaje Es bueno Obviamente tenemos Un CTP de energía Si tú no le metes Un CTP de energía Pues no vas a tener El daño que tiene El personaje en sí Pero la defensa Está bien La defensa está bien Le pudo ganar A Thanos también La verdad Este personaje Está bien Me gustó el personaje Me gustaron las habilidades Me gustó que es gratis Ahora que realmente No sé Cómo se va a obtener Les había dicho Que por selector O por Este ¿Cómo se llama? Por selector O por O por nosotros O por El laboratorio O biometrías De tierra de sombras Si se consigue así La verdad es que Si vale la pena Farmearlo Y pues bueno Teníamos bloqueado La primera vez De pasarnos a Thanos Vamos ahora Con el Doctor Voodoo El personaje Que para mí Es el mejor Por el tema De las animaciones Ahorita que Lo que se está probando Pues vamos a ver Para mí fue el personaje Que más me gustó En plan Cómo se mueve El iframe que tiene Me gustó La verdad Para mí fue el personaje Que en tema de habilidades Y en tema de todo Sale por encima A diferencia De sus compañeros Ahora ya veremos Aero A ver cómo está Y también Al final de este video Quiero que me dejen En los comentarios Para ustedes En esta review Cuál fue el personaje Que más les gustó Y también Si creen Que el personaje De paga Valió la pena Que es fuera de paga La verdad Es que al menos Doctor Voodoo Y el otro compa Están bastante bien Para ser gratis Están bastante bien Para ser gratis Me gustan El otro compa Casi no tiene defensa Este tiene más defensa Posiblemente El otro compa Tiene un daño Más explosivo Este tiene un daño Un poco más calmado Pero Vean 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 El rayo El rayo Es interesante Este personaje La verdad Es que está Bastante bien Y si realmente Es gratis Vale Bastante la pena Vean 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 Es que hace Muy buen Daño No sé Si es por El CTP De energía O por Los cromos Pero es que Hace muy buen Daño Doctor Voodoo En cuanto tiempo Venciste a Odin Por favor Dinos Un minuto Dos Creo que el otro Se hizo un minuto Ocho Algo así Ustedes Van a tener Más fresco El tiempo Pero Si Bastante bien Bastante buen Tiempo Y pues bueno Contratanos Tanitos Vamos a ver Cuanto le aguantan Los golpes Vamos a ver Cuanto es la defensa Al otro compa Aquí le bajaron La mitad de la vida Aquí también le bajaron La mitad de la vida Vamos a ver Como pelea Contratanos What Creo que este era Que tenía reducción De defensa Si tenía reducción De defensa Se nota Nueve segundos Nueve segundos Contratanos En modo Por algo Por algo Pensaba que este Iba a ser Muy buen personaje No nomás lo decía Para quedar bien Con la gente O con Los desarrolladores Más bien Que pedo Con este manto Y ahora vamos Por Aero Que a decir verdad De los nuevos personajes Esta fue la que menos Me gustó Pero al menos En historia Vean como se mueve Tiene muy buenos saltos El daño es interesante También La habilidad Número 2 Alcanza a golpear Muchos enemigos Tiene muy buen daño En área Entonces Pues no está tan mala Como pensaba O sea Para misiones Va bastante bien Es que vean Como se mueve Está bastante Está bastante bien Yo pensaba Que iba a ser muy mala Pero es que el daño En área Es tan bueno Que ataca Muchos enemigos Al mismo tiempo Las habilidades También son largas Lo cual Ayuda a moverse Eso en el mapa Tenemos la ventaja De que la habilidad Número 4 Se mueve por el mapa La habilidad Número 2 También El alcance Que tiene la habilidad Número 1 Es muy buena Uf Pues también Está bastante Fresca O sea Yo pensaba Que iba a estar Muy mala Pero en daño Están bien Los 3 personajes Ahora que luego Los usaremos En nuestras cuentas Y no harán Exactamente Nada parecido Pero O sea Al menos En esta cuenta Si me gustaron Y la verdad A la que si le había tirado El taco De cajeta gigante Había sido Esta morra Pero Al menos Contra Odín Me gustó Al menos Aguantando El golpe De Thanos También fue O es la que más Daño ha aguantado El daño Que le acaba de hacer A Thanos También fue muy bueno Pero fue destructivo El Dr. Voodoo Esa también Tiene muy buen daño Entonces En tema de daño Destructivo Pondría primero A Dr. Voodoo Y luego pondría Aero Y de último El espadachín Pero los 3 Tienen muy buen daño Los 3 son buenos personajes Y los 3 Valen la pena Hasta esta de paga Fíjate que yo pensaba Que no me iba a gustar Pero al final Si Y después de ver La equipación De los personajes Les voy a enseñar Los cromos que tenemos Son muy buenos cromos Los efectos No se que tan buenos Estaran Pero mira Tenemos 36% De todos los ataques 28 de energía 25 físico 37 de recarga Entonces los cromos Son muy buenos Ok Me vine contra Corbus Fase 20 Porque estamos potenciada Con el tier 2 Porque era esto White Fox Utilizar a los nuevos personajes Que tengo que utilizar ahora Entonces vamos a ver Que tal está esta morrilla La morrilla china Ok El tema El tema de daño es bueno Es bueno el tema de daño Que tiene La equipación También es buena Los cromos son buenos La velocidad de movimiento Del personaje Si es muy lento Vean Es lentísimo Como que le pesan Las nalgas Pero en general Está decente el personaje Digo ahí No se Para ser de paga Pues fíjate Que si me quedo Algo a deber Al menos contra Odín Y en esas misiones Se vio bastante buena Pero aquí No se si es La cantidad de la fase Pero Pues como que Siento que le falta Un poco de daño Aparte de que Estamos potenciada Con tier 2 Entonces Es otro Otro este Puntillo negro Que le puedo dar Pero bueno Al menos cuando se activa bien Con la habilidad Número 5 Es muy buena Y la habilidad Número 5 Con el CTP Es buenísimo Es muy lenta Eso si Pero bueno Llegamos a la vida Número 10 En un minuto Este va a ser Nuestro tope Con los demás personajes Para hacer esto Un poco más justo Le bajé 5 fases Fase 15 Mismo equipo Bueno Mismo liderazgo Más bien Vamos a probar ahora El chico espadachín De la muerte Samurai Yaki-chan Y pues vamos a ver Que tal está Este bro Vamos a ver Que tal está este bro No se le activó el obelisco Que mal eh Que mal que no se le activara El obelisco Eso si es muy triste Pero bueno Como ven el daño Del personaje Es una fase 15 Eh Pues obviamente Tenemos que En plan bajarle la fase Para que Pues el otro Estaba potenciado Sabes Mínimo este Que no está potenciado Para ver Hasta donde logra llegar De su De su mano De su mano Con el mismo liderazgo ¿Cuál era el que absorbía El daño? Creo que no es Ninguno de estos Los que absorbía el daño Ya no me acuerdo muy bien Porque no sabe Tengo Tengo un ratillo Ya grabando Y no me acuerdo muy bien De las especificaciones De los personajes Pero pues Le cuesta O sea Este en tema de daño Si le cuesta un poquito más Entonces Realmente la otra morrilla Es la que tiene Un daño bastante Pero bastante Hardcore La morrilla Si tiene muy buen daño Este Para este jefe Pues la verdad Parece ser que no está sirviendo mucho Pero la otra morrilla Al menos Como la estábamos utilizando Si hacía un daño interesante Si hacía un daño interesante Entonces pues bueno En un minuto 20 Llegamos a la fase A la siguiente fase En un minuto 20 Igual Si encuentran una rotación Ya que lo empiecen a utilizar Más seguido Podrán Este Saber Más o menos Cómo utilizarlo Yo en este caso Pues esto Es lo que me he estado inventando Ahorita Entonces pues bueno Hasta aquí pudimos llegar En un minuto 20 Fue que cambiamos la fase La otra morrilla Lo cambió en un minuto la fase Y se murió en la vida 10 Entonces vámonos ahora Por el Dr. Voodoo A ver qué tal está ese compa Por eso también es que Normalmente los pruebo En la fase 10 ¿Saben? Porque en la fase 10 Es un daño más sencillo Pero bueno La fase 15 está bien Porque aparte Necesito los jefes mundiales Para terminar las reviews Entonces pues nada Vamos a darle Fase 15 Con Dr. Pupu Entonces vamos a ver Qué tal está el Dr. Pupu El buen Dr. Pupusillo La verdad Tiene mejor daño Que el Jackie Chan Y de todas formas Eso ya lo habíamos visto Contra Contra Thanos O sea que el Jackie Chan Literalmente Bailó La quebradita Y el Dr. Voodoo Llegó Y se lo echó encima O sea La velocidad de movimiento También es mucho mayor Con este Que con la morrilla También Para quien tenía duda Este También tiene mejor Velocidad de movimiento Aparte De que este compa También se potencia Creo que todos los personajes Se potencia Ya no me acuerdo muy bien Les digo Pero en sí Están chidos los personajes O sea Los tres personajes Salieron muy buenos Los tres valen la pena Y para el Que a mí En lo personal Me gustó más Fue el Dr. Voodoo Fue el personaje Que me gustó más Y pues en un minuto También Se bajó la fase 15 La fase ¿Qué? En un minuto Se pasó la fase Sin estar potenciado El otro compa Ya estaba muerto Entonces Me parecerá broma Pero llevo media hora Grabando esto Que voy a recortar A muchos pedazos El mejor personaje De los tres Para mí Fue Dr. Voodoo A ese compa Si lo subiría yo Nivel 70 Yo si le pondría Un CTP Energía Vale la pena Se me hizo chido El personaje Y pues aquí voy Dejando este video Y ahora Dejen en los comentarios Ustedes Que opinan ¿Cuál fue el personaje Que más les gustó ver? ¿Se comprarán A la nueva china? ¿No se la comprarán? ¿Cuál subirán? Al espadachín Al Dr. Voodoo Primero Pues bueno Eso lo dejo A sus comentarios Déjenos aquí Aquí abajo Y pues suscríbanse Den un like al video Si eres nuevo Y no te has suscrito Yo no sé Que estás esperando Suscríbete una vez Para ser feliz El día de hoy Si te suscribes Te haces La persona más feliz El día de hoy Y tu amiga Te lo va a recompensar De la manera más Amigable posible Pues ahora sí Me despido Muchas gracias Nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión